Hola, ¿qué tal? Comento con ustedes mi visita al Museo de los Morales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente en la zona arqueológica de Teotihuacán. Es un museo que abrió sus puertas en el 2001 y dedicada pues a esta extraordinaria estudiosa del arte prehispánico en particular de Teotihuacán que fue la doctora Beatriz de la Fuente. El edificio que aloca el museo es un muy bello edificio dentro de la zona arqueológica que imita de alguna manera a una pirámide. El edificio sufrió algunos daños con el terremoto de 2017, pero ya ha sido restaurado. El edificio en sí vale mucho la pena. Y el museo consta de nueve salas temáticas divididas en 13 núcleos a su vez que exhibe murales teotihuacanos encontrados en diferentes temporadas de trabajo de los arqueólogos en el sitio. Los temas son de estos nueve salas. Primero es la integración plástica, después el tiempo, orientación urbana y pintura mural, cuevas para la observación astronómica. Tercero, el juego de pelota y el inicio del tiempo. Cuatro, los temas en los murales, la escultura teotihuacana, la quinta sala, fases técnicas, las seis, reproducción del pórtico 25 de Tetitla, siete, ideología, religión, ocho, conjunto del sol y la sala nove, un homenaje a Beatriz de la Fuente. Es realmente espectacular los murales de Teotihuacán. Aquí los hay de una extraordinaria belleza donde domina su condición de arte más que cualquier otra cosa. Es la manifestación artística de los grandes pintores de la cultura teotihuacana. Es realmente, vale muchísimo la pena la visita. Pienso sí que el museo como tal requiere alguna intervención. No está bien mantenido. Se ve pues como en malas condiciones en la parte interior, descuidado, a pesar de que la gente, cuando yo estuve en la visita estaba limpiando, cuidando, pero en el marco de unas brutales y evidentes limitaciones. Hasta luego.